hace tiempo que no les hago un vídeo y este vídeo es sobre el pernil el pernil ustedes saben que se puede consumir en cualquier época en cualquier celebración y en puerto rico se consume mucho en cualquier época a los puertorriqueños siempre les gusta el pernil y ya yo me apuesto por aquí un guante plástico en tengo un guante plástico en mi mano desechable y tengo mi adobo ya tengo la pastita que también ya la tengo en un vídeo que lo pueden ver siempre lo tengo previo tengo ya mi pernil limpio yo por ejemplo no me gusta el cuero pues ya se lo he sacado completo y le he puesto de hecho perdón todas las incisiones o todos los tajos o los huecos como ustedes le quieran decir y lo voy a olvidar en una bolsa las bolsas que se usan para ornear que ustedes saben que también hacemos el pavo mucha gente lo hace verdad en bolsita de hornear y ya tengo mi molde de perdón mi bolsa plástica dentro del molde donde lo voy a poner al horno y simplemente lo hago ya dentro de la bolsa para no hacer muchos regueros y me pongo el guante porque el guante me sirve después para no tener todo este olor a ajo en las manos este es el propósito del guante así que le quería mostrar este proceso porque yo sé que es mucho más fácil hacerlo de esta forma espero que se pueda ver bien y entonces empezamos a introducir bien con nuestro dedo la mezcla y vámonos también ayudándonos con la cuchara vamos esparciendo y a mí me gusta obviamente verdad como todo el mundo lo hace adobarlo de un día para otro porque ustedes saben que la carne va a coger mucho sabor me gusta siempre de un día para otro dejarlo en la nevera por supuesto ustedes saben que esto no se puede dejar fuera ustedes tienen que mantenerlo en la nevera y luego el otro día pues ya lo tenemos listo vamos a ponerlo en la nevera es mucho más fácil porque simplemente usted lo saca de la nevera ya usted lo tiene puesto en el molde y usted prende el horno yo lo que hago es que espero que bote un poquito el frío el brillo se cortó pero vamos a seguir aquí verdad lo volteamos aquí mismo adentro si usted entiende que para su tamaño de pernil usted necesita más adobo pues usted lo prepara yo estoy preparando para uno pequeño preparé para uno pequeño pero si usted está haciendo más de uno o uno bien grandote pues sabe que va a necesitar más cantidad así que lo pueden preparar es muy fácil no tiene que ser mi receta puede ser la receta que a ustedes más les guste ¿verdad? hay muchas personas ya que tienen su receta propia y que llevan haciendo pernil varios años así que usted utilice las recetas que a usted más les convenga yo siempre hago el mío hago el mismo básicamente lo voy a hacer volteando aquí mismo de nuevo para la parte que no tiene abobo todavía ¿ven? pues ponerle como le dije en la bolsa pues es mucho más fácil de trabajar y con el guante pues también no hay que estar después sacándose el olor tan desagradable de los dedos ya casi estamos terminando así que yo espero que les guste esta receta este procedimiento perdón y que puedan disfrutarlo junto a su familia ahora yo cierro mi bolsita con un pictilito que tiene y lo dejo en la nevera hasta mañana entonces que lo vaya a hornear alguna preguntita algún comentario debajo del video que es bienvenido si usted no está suscrito pero usted suscríbase para que no se pierda nada y compartan ¿verdad? para que mucha gente también puedan beneficiarse de este consejo y puedan aprender así que yo espero verlos pronto ahora me quito el guante miren se compró un poquito pero ya es mucho menos lo que tengo para lavarme la mano para quitarle porque recuerden que el guante es plástico así que se puede romper me voy a lavar las manos pero si se dan cuenta es mucho menos lo que hay que limpiar ¿verdad? es mucho menos lo que nos tenemos que sacar de nuestras manos si el guante se rompe así que ese es el propósito del guante déjeme sacarme las manos para entonces enseñar el cierre y cerrar nuestra bolsa este cierre es especial aunque es plástico pero es especial para este tipo de bolsa así que es el que viene también en el paquete y es muy fácil de aplicar estamos por allí dentro y ya lo tenemos listo ahora la nevera y el horno mañana así que espero verlos en un próximo video ¡Gracias!